¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al terror del girasol. Pues vamos a hacer nuestra lectura semanal de sí o no, para que seas tú quien redacte su pregunta, quien la formule de la manera en la que tú consideras que está bien y bueno, pues trates de encontrar esa respuesta que tu corazón está necesitando. En esta ocasión vamos a estar utilizando un arcano mayor, que nos va a decir de manera muy concreta, sí o no, y vamos a sacar cartas del tarot egipcio. A mí el tarot egipcio me gusta mucho, tal vez no es muy vistoso, pero es uno de los tarots clásicos que aportan mayor cantidad de información. Entonces, bueno, pues te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que pienses en esa pregunta que tú quieres formular y bueno, pues que te dejes fluir. Antes de comenzar vamos a agradecer a nuestro poder superior, porque hoy estamos vivos, porque estamos bien, por lo bueno, por lo malo, por lo que hoy tenemos, por lo que nos falta, porque todo lo que ocurre es perfecto. Opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a sacar nuestros arcanos del tarot egipcio. Vamos a hacer tres montoncitos y de ahí vamos a explicar el sí o el no que me esté saliendo. Opción 1, opción 2, opción 3. Para la opción 1, el corazón verde, para la opción 2, el corazón rojo y para la opción 3, el corazón amarillo. Concéntrate en aquello que tú quieres saber y bueno, pues vamos a ver el fondo de la lectura de los arcanos mayores para ver cómo estamos vibrando, porque esta energía nos va a aplicar a todos. ¿Tenemos la torre? No, no puede ser que tengamos la torre, porque esta es una energía que no es nada positiva. Nos habla de cansancio, nos habla de enojo, nos habla de impotencia. Creo que estamos atravesando por un momento verdaderamente complicado. Estamos tristes, estamos sintiéndonos derrotados y tenemos que cambiar esta energía, porque si no, pues las cosas buenas no van a llegar a nuestra vida. Vamos a ver, si tú elegiste la opción número 1, que es el corazón verde y realizaste tu pregunta, no importa en qué sentido sea, pues la respuesta es el juicio, y el juicio es un sí rotundo. Así que si esta torre tiene que ver contigo, si tú tuviste una terminación y quieres saber si tu expareja retorna, pues creo que sí va a retornar. Si tuviste un despido, pues creo que vas a encontrar trabajo pronto o incluso te podrían estar llamando del mismo lugar del que fuiste despedido. Si un proyecto se te vino abajo, bueno, pues creo que va a llegar otra situación totalmente nueva que va a renovarte y que va a ser de mucho provecho y de mucho beneficio para ti. Ahora vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es este sí que nos está marcando el arcano del juicio. El dispensador, el patrimonio, la constricción, la incertidumbre, el renacimiento. Tenemos aquí el juicio y aquí está el renacimiento, que no son... Este no es el juicio en el tarot de egipcio, pero es otra carta que tiene un significado muy similar. Y el argonauta. En el fondo de la lectura tenemos la recapacitación. Fíjate que yo tal y como te lo mencioné hace un momento, tú vienes de un periodo bien difícil, muy complicado, en el que probablemente te hirieron, te traicionaron, te despidieron. Un proyecto se vino abajo y tú vas a resurgir como el ave fénix. ¿Sabes por qué? Una de las principales causas por las que tú vas a resurgir en cualquiera que sea la situación que tú estés preguntando es porque la otra parte, la que tenía que tomar una decisión, va a recapacitar. Ya tuvo el tiempo de pensarlo, ya tuvo el tiempo de tomar una decisión con más conocimiento de causa y creo que va a cambiar la opinión que tenía y eso va a dar origen a que las cosas resurjan. Creo que en este caso la persona por la que estábamos preguntando pues era una persona que sentía que nos estaba haciendo un favor. Puede tratarse de una relación amorosa o puede tratarse de un jefe en un trabajo. Esa persona sentía que nos estaba haciendo un favor, nos daba dadivas de tiempo de amor o nos recargaba de trabajo y nos hacía sentir que no estábamos en la misma posición. Tal vez esa persona estaba actuando así con nosotros porque había algo que tenía que ver mucho con su patrimonio o con su situación económica y que le estaba preocupando. En el caso de que sea una pareja, pues yo creo que tu personita especial en algún momento pudo haber estado atravesando por momentos económicos complicados y eso hizo que quisiera marcar distancia de ti para poder resolverlos a solas o para poder encontrar incluso otra persona que le ayudara a resolverlos. Pero creo que en el pecado llevó la penitencia porque no le fue nada bien. Nada, nada bien. Lejos de tener certeza, tuvo incertidumbre y eso ha hecho que esta persona quiera de nuevo hacer que la situación que existía entre ustedes renazca. Y yo creo que aquí, en el caso de que sea una persona que fuera un pretendiente, que de pronto se alejó o fuera una expareja y que se alejó de ti porque iba en la búsqueda de algo que él consideraba mejor, pues yo te diría que esta persona quiere un renacer, quiere un resurgir, quiere una vuelta y creo que incluso si se llegara a dar una reconciliación aquí podrían estar haciendo un viaje juntos. Ahora, si es una situación económica, esa persona que te trataba mal porque sentía que tenía el poder económico sobre ti, pues yo creo que al darse cuenta de que ya no está, se da cuenta también de que eso le ha pasado a perjudicar. Tiene incertidumbre ahora también respecto de su propio patrimonio y creo que va a resurgir. Y bueno, pues si tu trabajo tiene que ver con viajes, a mí me parece que aquí va a haber una vuelta también a ese empleo. Pero sea lo que sea, tú tendrías que adaptar la lectura y este sería un sí rotundo y un sí además muy pero muy positivo. Vamos con la opción número dos que es el corazón de color rojo. No sé qué preguntaste, pero aquello que tú preguntaste, la respuesta es un... Tenemos la carta de la muerte y la carta de la muerte me dice que no. Es un no por el momento y ¿sabes por qué? Porque aquí se requiere que haya una transformación. Aquí es necesario cambiar patrones de conducta, es necesario cambiar muchas cosas para que esa situación por la que estamos preguntando se pueda dar. Entonces, de momento creo que no. Vamos a ver qué es lo que tendrías que hacer para que este no se vuelva un sí porque no. O sea, por mucho que yo te quiera hablar bonito, aquí estamos hablando de que pues las cosas están muy paralizadas, todo está muy frío en este momento y pues sería un no. Pero vamos a ver qué podemos hacer para que se vuelva un sí. Tenemos la generosidad, tenemos la duplicidad, tenemos el abradojo, el arte y la ciencia, la premeditación y tenemos la innovación. Aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber forzosamente un cambio. Aquí nosotros, para que podamos conseguir que esta pregunta que estamos formulando y que el tarot nos dé un sí como respuesta respecto a esa situación, pues es necesario cambiar, es necesario purificar nuestra energía. Fíjate, aquí tenemos la carta de la purificación y yo creo que es necesario cambiar nuestra energía desde la mente, desde el pensamiento, desde el corazón, librarnos de rencores, librarnos de malos pensamientos, comer sanamente, tomar mucho líquido, irte a la playa, darte un chapuzón en el mar porque eso va a hacer que tu energía se purifique. Creo que para que las cosas se puedan dar, tú tienes que cambiar tu actitud y tú tienes que ser más generoso o más generosa con tu entorno. No te estoy diciendo que no lo seas, pero acuérdate que cuando nosotros damos, recibimos y que en la medida que tú des amor, protección, en la medida de que tú compartas, el universo te retorna lo que tú estás compartiendo. Creo que también tienes que ser más firme en aquellas decisiones que tomas porque tienes la duplicidad y eso me habla de que hay ocasiones en que quieres una situación y hay otras ocasiones en que quieres lo contrario. Hay que ser más perseverantes. Aquí tenemos el labrador y hay que prepararnos, hay que prepararnos más, hay que actuar de una manera más pensada y hay que cambiar porque la carta que estamos teniendo es la carta de la innovación. Entonces, si estamos hablando de algo que tiene que ver con una situación económica o de trabajo, es necesario dar más, a lo mejor quedarme un poquito más tarde de mi hora o ayudar a mis compañeros de trabajo para que no me quiten del trabajo o para que me vuelvan a llamar o para que me den un ascenso. Hay que ser más generoso y hay que ser más firmes, más constantes, más perseverantes en aquello que queremos. Hay que prepararnos, hay que prepararnos. Si queremos obtener un trabajo, si queremos un mejor sueldo, si queremos una mejor posición, es necesario prepararnos y actuar de manera pensada, no por impulso y hay que cambiar. Aquí hay que innovar, hay que proponer cosas nuevas si es que queremos avanzar. Ahora, si estamos hablando de una relación amorosa, en este momento las cosas están muy frías, tengo que purificar mi energía porque esto me ha devastado, por eso tengo una torre, pero si yo comienzo a ser generosa con mi entorno tal y como lo era con mi personita especial y es que, ¿sabes qué? que yo aquí creo que hay una duplicidad en tu manera de ser y eso yo lo he visto mucho en las personitas que tienen problemas de pareja. Con la pareja solemos ser sumisos, solemos ser demasiado amables, pero cuando tenemos una relación con alguien más y esa otra persona nos falla, creo que somos demasiado duros. Entonces, aquí lo que te están diciendo las cartas es que así como eras de generosa con esa persona, tratas de ser generosa con tu entorno también porque tú tienes como que una ambigüedad con tu personita especial, eres demasiado amable, demasiado sumiso y con las personas de tu entorno llegas a ser demasiado duro. Creo que tienes que darte cuenta de que el amor se cocina a fuego lento y no tienes que forzar las cosas, permite que el amor entre esta persona y tú se vuelva a dar o se dé de una manera espontánea, eso sí, planea tus actos, no actúes por impulso y documentate, documentate, estudia, porque la Carta del Arte y la Ciencia nos habla de mejorar, pero de mejorar tu actitud, de mejorar la actitud que tienes con esa persona y de cambiar. Aquí es muy necesario un cambio si lo que nosotros queremos es un sí en esta situación que nos está inquietando o que nos está atormentando. Vamos con la opción número tres que es el corazón amarillo. Vamos a ver. a la pregunta que hicieron las personitas que eligieron el corazón amarillo es un sí o es un no. La estrella es un sí rotundo pero no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Aquí después de esta torre que tú has vivido viene una sanación, viene una reconciliación, viene comunicación, viene un nuevo comienzo, así que este es un sí rotundo. Ahora vamos a ver qué tan fácil va a ser este sí. Tenemos la Carta del Testimonio, el mago, la justicia, la tejedora, la domesticidad, la persuasión y en el fondo de la lectura tengo la consumación. Claro que este es un sí rotundo. Lo que tú quieres no se va a quedar solamente en la mente o en el corazón, se va a concretar en la vida real. Tú vas a ver y vas a poder palpar aquello que tú quieres. Tenemos la Carta del Testimonio, pero yo creo que para que se ve esto que tú quieres, tú tienes que dar constancia con tus hechos y no únicamente con tus palabras de que estás cambiando, de que estás sano. Pero también creo que si una persona fue la que te lastimó y esa persona es la que retorna a tu vida, es esa persona quien tiene que dar pruebas de que ha cambiado. Tenemos el Mago y el Mago nos habla de un nuevo comienzo, pero además nos habla de un nuevo comienzo equilibrado porque tenemos a la justicia. Creo que la situación difícil que tú viviste en un pasado tuvo mucho que ver con una lección de vida y lo que te está enseñando esa lección es a construir de poquito a poco la relación de la manera que tú quieres. Hay que crear lazos con la persona y yo creo que tú ya los creaste y creo que de aquí en adelante lo que tienes que hacer, perdón, es controlar tu mente y ayudarla a pensar en positivo, pero esto en concreto es un sí rotundo. Sea relación, sea trabajo, sea dinero, las cosas vienen muy, pero muy positivas para ti. Permíteme un segundo porque ya me dio hipo. Bueno, entonces te agradezco muchísimo tu presencia en mi canal. Te invito a permanecer a suscribirte si es que te gusta el contenido y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.